A pesar de toda la publicidad que se ha hecho gubernamental, el huachicoleo sigue y aumentó. No solo no disminuyó, sino que creció a raíz de lo de Tlahuelilpan. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora, Pemex blindará 175 kilómetros de ductos donde hay mayor cantidad de tomas clandestinas. Planchas de concreto para reducir las perforaciones. Yo no entiendo cómo va a ser esto. Pues es tan fácil para ellos como conseguir un martillo neumático. Pero, ¿eso no impide que los arreglen? Que si sucede algún desperfecto, se den cuenta y lo puedan solucionar. Pues probablemente. Los ductos que recibirán este tipo de protección son Salamanca, Guadalajara, 345 kilómetros, de los cuales en 10 se prevé instalar concreto. El Salamanca León, 94 kilómetros, uno de los mayores en cuanto a incidencia de tomas clandestinas, recibirán atención en 10 de ellos y de los 81 kilómetros del Tula-Azcapotzalco. Seis serán atendidos con este tipo de tecnología. Además, por supuesto, regularán y prohibirían entre proveedores nacionales y extranjeros la venta de válvulas utilizadas por las tomas clandestinas. Y también, en el centro de control, en la torre ejecutiva de Pemex, 44 ingenieros militares de Sedena y Semar, verificarán y monitorearán pérdidas de presión de ductos para dar una respuesta de alerta inmediata. Es que no, eso ya se hacía. Debería, ¿no? No, por eso están buscando al general, que era el encargado de los... ¿Se nos perdió? Sí, de los tubos, que era el que les decía, ahí no pasa nada. A ver, además, la Comisión de Atención a Víctimas recibió a sobrevivientes y familiares de quienes fallecieron en la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan. Tienen demandas de apoyo. Aunque mucha gente dice que, pues, se estaban robando, que no se lo merecen, pero ellos alegan ser víctimas de un acontecimiento que ocurrió inesperadamente. Ya fueron recibidos los afectados sobrevivientes y familiares y se va a empezar a atender sus demandas. Se van a hacer gestiones para atención médica, apoyo psicológico, a lo que tengan derecho, aún sin dar el paso sobre la reparación del daño, que podría verse más elegante, más adelante, perdón, pero es donde muchos dicen que no se lo merecen. En opinión de algunos senadores de Hidalgo, los sobrevivientes y familiares sí son víctimas porque el Estado no hizo nada para impedir que los pobladores llegaran hasta el ducto a pesar del riesgo, del peligro. son víctimas del Estado porque no se actuó para que no murieran. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Esa no fue la situación por la que estaban ahí. La mayor parte de los que estaban ahí querían sacar un provecho de una situación delictiva ya de por sí. El que perforó el pozo, que yo no sé si el que lo perforó se murió, huyó, no sé, pero no iban a un festejo ni a una reunión social ni a nada. Iban a sacar un provecho de un delito que estaban cometiendo se convierten en cómplices. Sí, en una avería que ellos causaron. Claro. con el fin de obtener provecho. ¿Por qué no pudo el Estado detenerlos? Bueno, porque el Estado no puede cuando una masa de gentes con niños y mujeres y demás se afinca en un lugar para hacer un tipo de despojo de este tipo. De saqueo. Incluso estuvieron soldados que les advertían no acercarse. Nadie hizo caso. Sí, hay grabación de eso, de los soldados diciendo, retírense, es peligroso. O sea, dando advertencias. Obvio que no se movió la gente. Estaba eufórica. No sé si hoy o mañana en estos días se cumple ya un año de esa desgracia. Pero aquí vemos una cosa. Desde el momento en que las autoridades tratan a personas que cometían un delito como víctimas, desde ahí ya hay cosas que luego no empiezan a funcionar bien. Mira, por humanidad yo te diría que reciban ayuda en cuanto a su salud, en cuanto, también se hablaba de que quedaron muchos huérfanos porque muchos de los que andaban ahí con sus jarritas y con bidones y con todo lo que podían para obtener la gasolina dejaron hijos. Entonces, por un lado dices, sí, que los ayuden, pero por otro lado si no se castiga cuando se comete un delito, esto no va a tener fin.